Como todas las semanas, vámonos al reportaje de esta noche. Es de Fanny Miranda y habla de los humedales. Fanny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, interesado en los humedales. Si se acaban, se modifica el entorno ecológico, el equilibrio, como ya lo estamos haciendo, ¿no? Claro. Déjame contarte antes que los humedales son ecosistemas muy importantes para nuestra vida porque son zonas donde se acumula agua y esto permite el ciclo del agua. Claro. El agua es vida. Hasta la lluvia. Claro. Permiten la evaporación del agua y que el ciclo pueda, pues, mantenerse. Así es. Estos humedales también son muy vulnerables porque los hábitats se pueden perder demasiado rápido. Un ejemplo de humedales son, por ejemplo, los manglares en Baracruz. Y aquí, increíblemente, en el Distrito Federal también tenemos humedales. Por fortuna. La zona de Xochimilco es un humedal y ese está protegido porque se encuentra protegido a través de un convenio internacional. Pero hay otros, como un humedal que se encuentra en la zona de Tláhuac que no está protegido y se está acabando debido al crecimiento de la población. Pues vamos a ver si les parece, amigos, y volvemos con Fanny. Este paisaje se localiza en pleno Distrito Federal. Es un humedal, un ecosistema que mantiene el ciclo del agua y con ello la vida. Se trata de zonas inundables como los pantanos, ciénagas y marismas, cuya desaparición ha contribuido a provocar el cambio climático, así como sequías e inundaciones. En los límites entre la delegación Tláhuac y el municipio mexiquense de Chalco se localiza este humedal, considerado suelo de conservación. Pese a ello, se ha usado desde hace años como tiradero clandestino de residuos de la construcción. Este es un problema no únicamente de desarrolladores privados y de transportistas privados, sino también de las propias instituciones. El tiro de cascajo es una de las peores amenazas a los humedales del Distrito Federal, ya que se tira clandestinamente en grandes extensiones, donde se utiliza después para formar asentamientos irregulares como este de San Miguel, en Tláhuac. Sin importar los daños ambientales, hace 16 años Jorge Romero y tres familias más formaron este asentamiento irregular. Usaron el cascajo para rellenar el humedal y construir sus casas, y también de manera clandestina hicieron llegar los servicios básicos. Pese al riesgo de inundación en época de lluvias, don Jorge solo muestra interés en la regularización de San Miguel y su expansión. Es esto lo del campo deportivo, para acá va a ser panteón. El señor delegado nos ha prometido ya el cambio de sueldo. Bajo esa premisa, las propias autoridades avalarían el impacto ambiental sobre esta humedal. Y es que muy cerca del asentamiento sobreviven dos cuerpos de agua, refugio de aves migratorias y residentes, que regulan el clima de la ciudad al captar el agua que se precipita al Valle de México. Pero los residuos ya los amenazan. Es una superficie de unos dos, tres hectáreas, en donde ya sobresale de un metro y medio del nivel de agua, se ve el tiro de residuos de la construcción que está afectando esta parte. Unos metros adelante se encuentra la laguna de Jico. Nos proporciona servicios ambientales importantes a quienes estamos en la ciudad. Entre ellos, te podría destacar la regulación climática por la humedad que se levanta, y el tema de evitar posibles tolvaneras y otro tipo de partículas volátiles. Inconscientes, los transportistas han comenzado a tirar residuos aquí. Una zona inundable prolífica para el cultivo. Calculamos aproximadamente que son 1.200 metros cuadrados que están afectados por el tiro, con una altura de 2 metros aproximadamente en promedio, y aproximadamente es un volumen de 2.400 metros cúbicos de residuos de la construcción. A decir del especialista, se trata de residuos de obra pública, como tierra de excavación, concreto y asfalto. Problema detonado por el próximo sierra de Bordo Poniente. Bordo Poniente ya no está recibiendo las aproximadamente 5.000 toneladas de este tipo de residuos que se generan diario en nuestra ciudad. La situación es grave, sin embargo, esta humedad aún tiene salvación. La PAOT ha propuesto emprender un programa de ecoturismo o usar la laguna de Jico como una planta natural de tratamiento de aguas residuales. Para TBCN, Fanny Miranda. Lamentablemente, como usted lo ve, estos panoramas, estas tomas, estos humedales, podrían desaparecer muy pronto de aquí del Distrito Federal, porque a la gente, con tal de que vote por el partido en el poder, se les permite fincar, robarse la luz y ganarle terreno a estos cuerpos de agua. Así es, Enrique. Es una situación realmente lamentable. Oye, este señor que es cínico, ¿no? Claro. Nos contaba que desde hace 16 años ellos están ahí y ahora están muy contentos porque se van a regularizar. Él nos decía, gracias al apoyo del licenciado Marcelo Ebrard, quien se jacta de tener una ciudad verde y está permitiendo ahora que acabemos con nuestros ecosistemas. Oye, hay una verdadera mansión de dos pisos que acabamos de ver con su herrería de aluminio y toda la cosa. Y dice, ya el delegado ya nos prometió regularizarnos, pero ¿cómo? Si se están robando la tierra, el espacio, la humedad, la luz, todo. Y todos los servicios ambientales que estos ecosistemas proveen. Y eso es por lo que tú dices, porque representan votos. Claro. Todo sea por la política. Pues amigos, amigos, ojalá que algún día puedan entender los señores que hacen política que vale más el medio ambiente que ellos en el poder para todos nosotros. Muchísimas gracias, Fanny Miranda. De nada. Gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en Cero Horas. Yo les espero mañana. Mañana, por supuesto, con todo lo referente al grito de independencia.